Muy buenas tardes, los saludamos desde el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, donde se realizará la divulgación de los decretos 312, 313 y 314 del 2021 sobre la justicia penal militar y donde estamos también para la posesión del doctor Fabio Espitia como director de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar. Le damos la bienvenida a quienes nos están acompañando presencialmente, quienes los lo hacen también de manera virtual y a quienes siguen esta transmisión vía streaming a través de la página de la Presidencia de la República y las redes sociales de la Presidencia de la República. Para iniciar, invitamos a todos los asistentes a entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 Pueden tomar asiento. Los invitamos ahora a ver el siguiente video en el cual veremos los alcances de la Justicia Penal Militar encargada de la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por los integrantes de las fuerzas militares y de policía. La Justicia Penal Militar y Policial colombiana es una jurisdicción especial que se encarga de la investigación, acusación y el juzgamiento de delitos cometidos por los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional en actos de servicio. Busca evaluar las conductas de los integrantes de la Fuerza Pública para garantizar que se encuentren dentro de la legalidad y determinar su responsabilidad o no en materia penal durante el cumplimiento de su misión constitucional y legal. En el año 2015, el Congreso de la República creó la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y uno de los objetivos del actual gobierno es cumplir con la creación de esta unidad y apoyar la entrada en vigencia del sistema penal oral acusatorio en la jurisdicción castrense, contando con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación. La Justicia Penal Militar garantiza que prevalezca la disciplina y que los actos de los miembros de la Fuerza Pública sean investigados y juzgados por jueces especializados que conocen a fondo de procedimientos militares y policiales. Lectura del decreto. Mediante el presente decreto número 401 del 14 de abril del 2021, se designa al doctor Fabio Espitia como director de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar. Toma del juramento. Toma el juramento el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Doctor Fabio Espitia, jura por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley le otorgan al cargo de director de la Unidad Administrativa Especial de Justicia Penal Militar. Si así lo hiciera, que Dios y la patria os lo premien, sino que él y ella os lo demanden. Felicitaciones, doctor Fabio. Firman el acta de posesión en su orden el doctor Fabio Espitia como director de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar en calidad de posesionado. Adelante, doctor. Doctor Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y finalmente, el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Gracias. A continuación, escucharemos la intervención del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Hernández Barbosa. Señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, señor ministro de Defensa, Diego Molano, señor director de la Unidad Administrativa Especial, Fabio Espitia Garzón, señores ministros del despacho aquí presentes, señora vicepresidenta de la República, señora procuradora general de la Nación, distinguidos magistrados aquí presentes, señores generales de la República y demás asistentes. La expedición de los decretos de estructura de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial constituye un hito en la historia de Colombia, fundamentalmente porque la misma ha evidenciado la imperiosa necesidad de constituirse en una jurisdicción que es independiente y autónoma que alcance los más altos estándares de modernización. serán varios los retos que tienen que asumir los jueces, fiscales y directivos de esta jurisdicción para afianzar la independencia que garantiza una adecuada, eficiente y eficaz administración de justicia al tiempo que deben dinamizar su interacción con la jurisdicción ordinaria y demás jurisdicciones especiales, teniendo siempre claro que la administración de justicia es una sola, independientemente de las jurisdicciones que la conforman. Como presidente de la Corte Suprema de Justicia y en esa condición como miembro del Consejo Directivo de la Nueva Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, expreso en primer lugar el profundo respeto de la Corte, señores magistrados aquí presentes del Tribunal Superior Militar, el profundo respeto de la Corte por la jurisdicción penal militar y policial, de la cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es órgano de cierre y expreso asimismo el compromiso de la Corporación para acompañar a su director director, al personal administrativo de la Corte Suprema de Justicia, y a jueces y fiscales, con miras a que como producto de su fortalecimiento, gane la confianza de la ciudadanía, lo cual se consigue no sólo investigando, acusando, juzgando y condenando a quienes incurren en conductas ilícitas que afectan la institución y desdibujan su imagen ante la sociedad, sino también esclareciendo prontamente la situación de quienes actúan en actos legítimos del servicio. Saludo igualmente el que como consecuencia del fortalecimiento de la unidad administrativa especial, se pueda dar el siguiente paso, que es la implementación del sistema penal oral acusatorio, concebido desde el año 2010 y que ahora se ve posible implementarlo para poner a tono con la justicia penal militar a la justicia, para poner a tono con la justicia penal ordinaria, perdón, a la justicia penal militar y policial. En esta transición, con toda seguridad, la jurisdicción penal militar y policial contará con el apoyo de todas las instituciones de todas las instituciones de la justicia penal del país que hemos practicado durante más de 16 años el proceso penal acusatorio. Nuestra experiencia y conocimientos están al servicio de la justicia militar y policial. En particular, la Corte Suprema de Justicia contribuirá en lo que esté a su alcance para ayudar a consolidar ese proceso de cambio y modernización que permitirá poner esta jurisdicción en altos estándares, incluso internacionales. Quiero decir, para finalizar este saludo, que la Corte recibe como un honor la decisión de incluirla en el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial. Y es un honor que la corporación asume, eso quiero enfatizarlo, con gran sentido del deber y la responsabilidad. Muchas gracias. Doctor Luis Antonio, muchas gracias. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi saludo muy especial a nuestra querida vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón. Mi saludo al señor ministro de Defensa, el doctor Diego Molano Aponte. Mi saludo al señor director de la Unidad Especial de la Justicia Penal Militar, el doctor Fabio Espitia Garzón, su esposa Jimena. Mi saludo también a la embajadora de la Unión Europea, Patricia Lombard, que nos acompaña virtualmente. Al embajador de los Estados Unidos de América en Colombia, Phil Goldberg. Al embajador de la República Francesa, la embajadora Michelle Ramí. Mi saludo a la señora procuradora general de la Nación, la doctora Margarita Cabello Blanco. Mi saludo también muy especial a los miembros de la cúpula militar que nos acompañan hoy acá, mi general Luis Fernando Navarro, mi general Eduardo Zapateiro Altamiranda, mi general Jorge Luis Vargas. Mi saludo al doctor Víctor Muñoz, director del DAPRE. Mi saludo también al doctor Germán Quintero, secretario jurídico, la presidenta. A usted muy especialmente, doctor Luis, como presidente de nuestra Corte Suprema de Justicia y acompañándonos también con estas palabras que le dan hoy nacimiento a este nuevo hito en la historia jurídica de Colombia. A la doctora Gloria Estela López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Mi saludo al ministro Wilson Ruiz Orejuela, que nos acompaña virtualmente. Al doctor Carlos Camargo Asís, defensor del pueblo, que nos acompaña también en la distancia. Mi saludo también al mayor general Pablo Enrique García, comandante de la Fuerza Aérea Encargado. Al vicealmirante José Joaquín Amézquita, jefe de Estado Mayor Naval. Mi saludo también a los congresistas que nos acompañan. A la doctora Paola Holguín, que nos acompaña virtualmente. Al doctor Berner Zambrano, también virtualmente. Al doctor Juan Diego Gómez, a Margarita Restrepo, a Héctor Vergara, a Carlos Adolfo Ardila. Mi saludo a la doctora Marta Lucía Olano. Mi saludo también al doctor Julián Mauricio Ruiz, vicecontralor general de la República. A la doctora Cristina Lombana, que nos acompaña virtualmente magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. A la doctora Lucía Yaneth Bermúdez, expresidenta del Consejo de Estado. Mi saludo al doctor Julián Andrés San Pedro, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Mi saludo a Misael Rodríguez Castellanos, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Mi saludo también al doctor Jorge Caldas, que nos acompaña virtualmente, de la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia. Al doctor Gerson Chaverra, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Mi saludo también al brigadier general Marco Aurelio Bolívar. Al coronel Wilson Figueroa, al capitán de navío Julián Orduz. Y a nuestro capellán de la Casa de Nariño y rector de la Universidad Santo Tomás, fray José Gabriel Mesa Angulo. Este es un día muy especial, porque una vez más se fortalece el Estado de Derecho en nuestro país, se fortalecen los lineamientos de nuestra Constitución, se le da cumplimiento a las leyes, pero algo que para mí es muy importante, se cumple también una propuesta que le hicimos a los colombianos en la campaña presidencial. Cuando se analiza el texto de las 203 propuestas que presentamos con nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en el componente de legalidad se hace un especial énfasis en el fortalecimiento de la justicia penal militar en nuestro país. Entendiendo que esta jurisdicción tiene raíces históricas, pero que requiere modernizarse, ajustarse en la colaboración armónica, tener independencia financiera, administrativa, operacional, y dar el mensaje de garantía de ser capaz de interpretar, entender y analizar las circunstancias de modo, tiempo y acción operacional en las que se desenvuelve la fuerza pública de nuestro país, pero siempre con los más altos estándares y apego total a la legalidad para que se apliquen de manera efectiva sanciones a quien actúa contrario a las normas y a los procedimientos del estamento militar y policial de nuestro país. Hoy estamos dándole cumplimiento a dos importantes leyes y quiero hacer referencia a la ley 1407 del 2010, una ley de gran trascendencia que prácticamente había dejado muchísimos postulados en incisos y en numerales, pero no había tenido su pleno desarrollo. Y, por supuesto, la ley 1765 del año 2015. Dos normas que nos dan a nosotros los lineamientos y las posibilidades para que tengamos una unidad administrativa especial de la justicia penal militar en nuestro país, que se funda en la colaboración armónica, pero que en virtud de su independencia a través de esta nueva figura administrativa, y aclaro a costo cero, optimizando estructuras sin generar ningún agigantamiento o crecimiento en materia de gasto, hoy nace para dar independencia y garantía y para presentarse también ante los ojos del mundo como una institución llamada a progresar, armonizando también el proceso penal acusatorio que existe hoy en la jurisdicción penal de nuestro país para que tenga plena armonía con los procedimientos que se adelantan en la justicia penal militar de nuestro país. Eso que permite que se sincronicen los procedimientos, principios y virtudes del proceso penal acusatorio, pero que se adelanten también con las especificidades, conocimientos y particularidades de quien está observando el comportamiento de la fuerza pública. Y tiene también otro elemento importante, un consejo directivo, en el cual, entre otros, tiene presencia el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y, claro, la Corte Suprema de Justicia, doctor Luis, como bien usted lo anota, es el tribunal de cierre en su última instancia. Pero la presencia de la Corte Suprema de Justicia en este consejo directivo valida esas raíces históricas que tiene la justicia penal militar y permite tener al presidente de la Corte Suprema de Justicia también acompañando el fortalecimiento de esta importante pieza que tiene la institucionalidad colombiana. Y quiero también hacer referencia a que este proceso nace producto de la cooperación. Hoy quiero hacerle un gran reconocimiento a la memoria del exministro Carlos Holmes Trujillo. Fue con el doctor Carlos Holmes Trujillo con quien empezamos a delinear este propósito y logramos contar con el apoyo también de un gran colombiano, el doctor Fabio Spiti, quien después de haberse desempeñado por casi nueve meses como fiscal general de la Nación encargado, nos acompañó en este reto y dijo, asumo el reto. Y estuvo trabajando, burilando día a día todos estos procedimientos y esquemas para traerlos a este punto. Y hoy quiero hacerle también un reconocimiento al ministro de la Defensa, al doctor Diego Molano Aponte, porque también asumió este legado de su antecesor, pero con un gran sentido de responsabilidad para mostrarle a todo nuestro país que la justicia penal militar tiene todo para hacerse grande, para hacerse cada vez más creíble y darle total confianza al pueblo colombiano. Y quiero hacerle un reconocimiento a la cúpula, quiero hacerle un reconocimiento a usted, general Luis Fernando Navarro, a usted, general Zapateiro, a usted, general Vargas, también a la distancia del senso de la general Ramsés Rueda, al almirante Pérez, porque todos en su función policial y militar colaboraron para que esta estructura tenga la suficiente independencia, el suficiente conocimiento y también los flujos de información y el levantamiento de todos los estándares, para que cuando se adelante un juicio, una investigación en virtud de los actos del servicio, se tenga ante todo el objetivo preclaro de alcanzar la verdad y que los procesos investigativos y sancionatorios en el marco de la justicia penal militar no se vean como un privilegio, sino como una exigencia a quien tiene el honor de portar el uniforme de la patria. Por eso creo que hoy se marca una importante historia, porque hoy se unifica el sistema penal oral acusatorio, se crea la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Justicia Penal Militar, nace el Consejo Directivo y nosotros le podemos decir también a todos los miembros de la Fuerza Pública que en el cumplimiento de sus deberes diariamente tendrán una jurisdicción moderna, transparente, fortalecida que arranca su despliegue en todo el territorio nacional para que sus actuaciones sean evaluadas con todo el rigor, pero teniendo el conocimiento profundo de todas las circunstancias en las cuales ellos adelantan su trabajo diario para proteger la vida, la honra, los bienes, derechos y libertades del pueblo colombiano. Yo quiero agradecerle también a la Corte Suprema de Justicia que nos dieron insumos, aportes, al Consejo Superior de la Judicatura, que nos dieron insumos, aportes, a los miembros del Congreso que han estado participando en debates y en foros para también hacer observaciones al Consejo de Estado, hacerle también mi reconocimiento a la recién creada Comisión de Disciplina Judicial porque también en muy poco tiempo nos dieron aporte y acompañamiento y quiero muy especialmente hacerle un reconocimiento al equipo de la Presidencia de la República. A usted, doctor Germán, también hacerle el reconocimiento al doctor Víctor y decirles que hoy estos decretos son para cumplirle a Colombia, cumplirle a los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública, cumplirle a la nación entera de que nosotros buscamos siempre los más altos estándares. Con la doctora Marta Lucía, quien fuera la primera mujer ministra de la Defensa, compartimos muchas opiniones sobre los sistemas de justicia penal militar en el mundo. Hablamos además de cómo los países miembros de la OTAN todos constantemente están fortaleciendo estas dinámicas. Pues bien, querida vicepresidenta, hoy ese punto de las 203 propuestas que le hicimos a los colombianos se cumple con la creación de la Unidad Administrativa Especial de Justicia Penal Militar, pero se cumplirá día a día con el despliegue de toda su capacidad funcional en el territorio nacional. Esperamos empezar, obviamente, en la ciudad de Bogotá y estaremos haciendo nuestra distribución operativa en el resto del territorio. Y a usted, ministro Diego, también decirle que su compromiso con esta causa es muy grande y usted lo ha dicho. Dos grandes tareas estaban en esas 203 propuestas. Seguir fortaleciendo la capacitación, el conocimiento, la profundización en la disciplina de todos los miembros de la Fuerza Pública con los más altos estándares de apego y protección de los derechos humanos, pero también darle a quien porte el uniforme la certeza de que sus actos del servicio serán evaluados, investigados y juzgados cuando amerite la ocasión por quienes tengan la independencia, el conocimiento, la claridad y la modernidad para hacer de la justicia penal militar una razón y un motivo de excelencia. Así que, a todos ustedes, mi gratitud, a usted, doctor Fabio, que se posesiona hoy, hacerle el reconocimiento como eximio jurista, como un hombre que ha trabajado con la Fuerza Pública, que conoce el trabajo de la Fuerza Pública, que lo vimos llegar a los territorios, que lo vimos tener diálogo en todas las circunstancias posibles para tener la mejor capacidad de estructuración de estos decretos y decirle que cuenta usted con todo nuestro respaldo de todo el gobierno, de la cúpula y como lo ha dicho el doctor Luis Hernández de la Corte Suprema de Justicia para que con esto hagamos historia. Muchísimas gracias. Muy bien, señor presidente, muchas gracias. De esta manera estamos dando por finalizado este acto de posesión del doctor Fabio Espitia. Gracias a quienes han asistido y a quienes se han conectado a través de Streaming. Feliz tarde. Gracias. Gracias.